¿Me gusta decir algo? ¡Roberto! Queridos hermanos, a todos, estamos reunidos en nuestro cuerpo. Queremos agradecer a nuestro movimiento y a toda la comunidad. Queremos agradecer al presidente Obrador por abrirnos los ojos por esta cuarta de la educación. Queremos saber que todo este sexenio que él ha construido, que lo tome en cuenta Claudia para que ella siga los mismos pasos y que no hagan claudios y que todo esto sigamos los pasos de nuestro querido presidente para que sigamos transformando la transformación viva nuestro señor presidente de Manuel López Obrador. ¡Viva! Así es, compañero. Queremos continuidad con cambio. Las bases ya están puestas, pero estamos aquí dispuestos a trabajar por el segundo piso de la transformación. ¿Algún otro compañero que quiera decir algunas palabras? Por segunda ronda, segunda ronda. ¡Dale! ¡Dale! ¡Viva! ¡Va! 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 Refrendamos nuestro apoyo todo a nuestro presidente André Manuel López Obrador. Aquel 1 de julio de 2018, André Manuel nos prometió un cambio verdadero. Nuestro presidente nos prometió una transformación de México. Nos dijo que no los iba a fallar y no los falló. Nos dijo que no los iba a traicionar y no los traicionó. No los traicionó. No los mintió y no los robó. Y es por eso que el pueblo de México ha depositado su confianza en él durante estos seis años. Nos quedan desafortunadamente tres meses para concluir su mandato. Pero el pueblo de México nos respalda hasta el último día de su gobierno. ¡Cierto! Pero lo más importante, compañero, que este 2 de junio volvimos a hacer historia. ¡Vivándolo! Tenemos nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que será la que va a llevar, la que va a conducir nuestro país en los próximos seis años. De igual manera, contará con el apoyo de su pueblo, porque fue elegida legítimamente por más de 35 millones de mexicanos. Y eso es un orgullo, compañeros. Y por eso, desde Nueva York, los migrantes estamos firmes para seguir apoyando a esta cuarta transformación que inició el primero de julio de 2018. La oposición sigue sin creer, no puede creer, que AMLO prometió un cambio verdadero, un cambio profundo, lo cual está llevando a cabo en estos tiempos, en estos tiempos, tiempos históricos. Y la oposición no lo puede creer. Pensaron que AMLO iba a ser uno como cualquier otro. Pero no, el presidente, por eso digo, el presidente no lo mintió, no lo robó y no lo traicionó. Y por eso respaldamos su gobierno hasta el 30 de septiembre de este año. Así que con mucho orgullo, gritamos, ¡Es un honor estar con el Obrador! ¡Es un honor estar con el Obrador! Así es, compañeros. El triunfo este 2 de junio fue incundente y el pueblo muy politizado está mandando una señal de que queremos ese plan C para hacer realidad todas las reformas de nuestro presidente. Queremos que se cumpla el plan C. Que se cumpla el plan C. ¡Vamos a empezar con la reforma al Poder Judicial! Así que ahí vamos. Saludos a los tres caballeros que quisieran hacer la paz. Les doy la palabra por primera vez. Gracias por ser la fuerza de los mujeres, gracias por estar aquí en las mujeres, por estar aquí en las mujeres, no nos demanen que nos lo coge los mujeres, también pueden, y se puede, el tiempo de los mujeres. ¡Viva Agnes! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Amor con amor separa! ¡Cierto! eso es todo compañera el pueblo está con la cuarta ¡Miro a México! ¡Qué gol! ¡Están con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Así es compañeros ¿Alguno más? Segunda ronda Segunda ronda En el 2018 empezó un movimiento el movimiento regenerativo nacional Morena Seis años llevamos con pruebas de no mentir no robar y no traicionar al pueblo Hablo, nos ha cumplido Y hoy empezamos por primera vez con cuatro candidatas migrantes un candidato migrante que son diputados ya electos que van a tomar protesta el primero de septiembre en dos meses también tenemos una candidata senadora electa que va a tomar protesta también el primero de septiembre la primera vez que los migrantes somos escuchados y esto va para más entonces este es el sexto año del Morena Morena cruza fronteras gracias AMLO gracias doctora gracias Morena es un honor estar con obrador 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 listo bueno pues ya lo vieron compañeros aquí el pueblo está unido y está en apoyo a la cuarta transformación para continuar con el segundo piso y pues con eso a lo mejor ya vamos cerrando ya nos expresaron la mayoría de nosotros termino yo y bueno ahí va para el compañero hoy por la mañana nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con su nuevo gabinete y desde ese evento desde los piso anunció que el primero de julio será una fecha conmemorativa donde lo va a celebrar todos los seis años de su gobierno así que nosotros lo mismo vamos a recordar esta fecha porque esta fecha fue el inicio del cambio el inicio de la transformación de nuestro país y es tan importante recordarlo para tenerlo bien seguro para tenerlo presente que esta lucha continuará hasta consolidar la cuarta transformación de México hasta cumplir el sueño de AMLO de un posible renacimiento de México y vamos por muy buen camino México por primera vez es visto en el mundo como un país de mucha esperanza y de mucho porvenir y juntos seguiremos apoyando empujando esta transformación que viva que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que viva que viva nuestra presidenta electa Claudia Sheffa que viva que viva los migrantes que viva que viva México viva viva México viva y que viva México compañeros viva es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador eso chingado eso ¿qué tal compañeros? ¿están contentos? sí ¿están felices? sí ¿apoyan a AMLO? sí ¿apoyan a Morena? sí ¿apoyan a Claudia Sheffa? sí es el sexto año del triunfo de nuestro presidente AMLO el día en que inició ni el socialismo ni el capitalismo ganó el humanismo mexicano y ahora recientemente la prosperidad compartida México tiene mucho que ofrecerle al mundo pero sobre todo a todos los mexicanos y a los migrantes en esta ocasión recordamos el sexto año del triunfo de nuestro presidente AMLO el día en que inició el que ganó se combatió a la corrupción pero ganó el pueblo mexicano estamos muy contentos estamos muy felices desde Nueva York mandamos este mensaje ahora nuestra responsabilidad después de que nuestro presidente se vaya es llevar su mensaje su trabajo su filosofía hacernos responsables seguir concientizando seguir participando en las protestas en las clases de formación política en la revolución de las conciencias debemos de estar políticamente bien educados para que México siga prosperando para que México siga creciendo con ese crecimiento económico con ese desarrollo de muchas infraestructuras con esos puertos aeropuertos muchos trenes muchas carreteras y vienen los trenes de pasajeros todo eso viene para México somos afortunados bendito Dios bendito a los mexicanos que lo tenemos todos nada más que no dejemos que regresen esos corruptos que están allá en España ya saben tienen el apellido de Calderón el apellido de Salinas allá están y allá que se queden mientras el pueblo va a defender la democracia es un honor estar con Obrador siempre y seguimos con Claudia esto apenas comienza tienen muchos sexenios que viva México que viva Morana que viva Claudia que viva México Viva bueno ya terminó este evento que era para celebrar los seis años desde el primero de julio que fue cuando ganó las elecciones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean todos los videos en mi canal. Nos vemos en el siguiente, que estén muy bien.